Estribillo, comienza a hacer algunos boleros y ponerle Estribillo del Son o comienza también a hacer, a adaptarle a canciones de la trova, bolero de la trova de la época le crea también Estribillo soñado para ponerse y comienza de esa forma en la vida artística como creador de Bienvenido Julián Gutiérrez que después fue una gran figura del Son cubano, de la canción cubana y de la música cubana toda en definitiva También estaba Chicho, ahora no recuerdo su nombre que todavía está por un asilo que tiene alrededor de 104, 105 años ya cuando vuelvas a consultar el libro mío pues ahí verás el nombre de Chicho un gran creador de Son que tenía la costumbre de... como en ese entonces todavía no existe la inscripción de la propiedad intelectual pues Chicho lo hacía y se lo vendía al mejor postor se lo vendía a Guillermo Castillo que hay muchos Son que aparecen a nombre de Guillermo Castillo que Guillermo Castillo no creó nada muchos aparecen a nombre de Gerardo Martínez que tampoco fue creador pero como lo compraba y lo inscribió posteriormente pues son sus dueños y eso no podemos negarlo pero muchos eran de Chicho ya para esa fecha 1925-26 está en desarrollo como creador Ignacio Piñeiro digo esto porque Ignacio Piñeiro como creador de Son ya viene de un cesteto de esto que yo te dije que se hacía en los barrios que se hizo en el barrio de Pueblo Nuevo y fue organizado por él ahí empieza a hacer sus pininos sale del salió primero del grupo de clave pasa al grupo de Guaguanco donde se destaca y es una de las grandes figuras también de la rumba cubana Ignacio Piñeiro deja eso y viene para el Son que es el imperante es el que gusta y comienza a hacer sus cosas aquí en el Son 1926 ya junto a María Teresa Vera y a Miguelito García que aún vive pues organiza el cesteto occidente aprovechan un viaje de María Teresa Vera que va a Estados Unidos a grabar discos con Miguelito García La Trova y en ese mismo instante organizan un cesteto que le llaman el cesteto occidente y parten hacia Estados Unidos tocan unos cuantos bailes aquí van a Estados Unidos vienen y ahí ya comienza la producción sonera de Ignacio Piñeiro en el cesteto occidente finales de 1926 y ya está en Cuba el habanero es la máxima autoridad la figura máxima del Son en Cuba están en pleno apogeo ya perdieron totalmente aquel estilo interpretativo a los estudiantinos y ya el cesteto está solidificado como tal y comienza lo que nosotros llamamos hoy el sonido habanero el sonido inconfundible el mejor sonido el mejor resultado sonoro hablando musicológicamente de la agrupación de los cestetos de son entonces jamás igualado fue el de cesteto habanero muy a la época muy romántico al de la época muy rítmico a la época con alguna languideza rítmica también aquel conjunto de voces que ninguno cantaba primo ni ninguno cantaba segundo pero cuando se unían cantaban muy bien todo con aquel acompañamiento de dos o tres tonitos de Gerardo Martínez y aquel tres punteados cantando la melodía castillo era su director que era guitarrista ahorita te digo el nombre del tercero del habanero por cierto antes de ahí estuve con el hijo de él mira no me acuerdo su apellido ahorita te lo digo entonces ya hay un sonido ya hay un sonido habanero que jamás pudo ser igualado y que era el sonido preferido de la gente ya el habanero fue a Estados Unidos ya grabó regresó para acá grabó aquí producto que hay una huelga en Estados Unidos de músico y no puede grabar y entonces tiene que hacerlo en Cuba y comienza a vender discos en toda América y en toda Cuba con el habanero un grupo de compositores van detrás haciendo incluido el propio Ignacio Piñeiro que el habanero le graba dos de sus mejores obras Mayella no juegue con los santos y el otro que son dos éxitos del habanero y son los dos grandes éxitos públicos primero que tiene Ignacio Piñeiro que los tiene con el seteto habanero aquello de Mayella no quiero que me engañe respeta los cojales no voy con los cojales 1900 finales de 1926 precisamente como parte del desarrollo que exige ya el son dentro de la estructura del seteto surgen dos setetos de significativa importancia en el complejo sonoro y danzario del son a ver si puedo bajar eso porque estamos grabando en el complejo sonoro del son que es el seteto Cuba de Fernando Collazo en segundo lugar y el seteto nacional en primer lugar que se crea en diciembre de 1926 decimos que son que fueron un salto cualitativo en el desarrollo sonoro del son ¿por qué? porque cuando Ignacio Piñeiro funda este seteto nada más y nada menos que no lo hace con gente que a excepción del habanero no cantaba porque Gerardo ya cantaba profesionalmente y lo demás cantaba profesionalmente pero el seteto nacional las voces la va a buscar precisamente en un trío de trova el mejor pago por las compañías de disco entonces ya son famosos en Estados Unidos ya incluso han cantado para Enrico Caruso en Estados Unidos en un estudio por supuesto pero cantaron coincidieron con Caruso y este trío que fue el trío que formaba Juan de la Cruz Bienvenido León Voz II barítono un barítono de zarzuela con un tenor de zarzuela que era Juan de la Cruz con una guitarra acompañante que era todo un músico técnico estudiado el compositor Alberto Villalón este trío de trova que alcanzó una discografía de más de 100 discos para la disco y para la Víctor y la Columbia en toda esa etapa hasta los años 20 y pico 30 es el que viene a hacerse cargo de la parte vocal del septeto nacional o sea gente que sabía cantar el contrabajo era el que más flojo estaba que precisamente lo tocaba Ignacio Piñair que el mejor rumbero de Cuba uno de los mejores soneros de Cuba pero con contrabajista no era nada al poco tiempo tuvo que dejar esa plaza y poner a un contrabajista y dedicarse era acompañar con la clave etcétera porque esa no era su cosa la cosa era componer en lo que no tenía en lo que no tenía en lo que no tenía rival entonces esto crea el septeto nacional llevaban a los bongoses al mejor bongocero para ese estilo que todavía se usaba que es el chino que es el chino bongocero con trabajo Ignacio y Panchito Chevrolet de trecero un tercero muy bueno que además tenía la facilidad de cantar voz prima que no tenía no lo dejaban cantar porque ya lo que había lo que metiera la voz en el coro pero no tenía por qué hacer hacer uso del Ignacio porque tenía a Juan de la Cruz y así creado en diciembre del 26 en los próximos meses en el primer semestre del 27 parten a Estados Unidos a grabar todavía no tienen trompeta Lázaro que lo traen que entra en el propio 27 pocos meses después de fundado cuando ese septeto comenzó a ser escuchado no apocó al septeto habanero el septeto habanero no perdió popularidad pero si fue reconocido por el pueblo y los músicos y la crítica la superioridad la perfección en las voces del septeto nacional imagínate un tenor y un barítono que están acostumbrados a cantar canciones y boleros cantando son imagínate un septeto que en otros septetos el guitarrista lo que está es nada más que rayando carrancant cachancant cochon tónica y dominante a un guitarrista que punteaba llevaba la responsabilidad plena armónica de todo el fenómeno melódico que allí se producía que era Alberto Villalón además que junto a Ignacio Piñeiro está Alberto Villalón creando buenas cosas para el repertorio del septeto eso lo llevó hasta el año 29 cantarle al rey de España en la exposición iberoamericana de Sevilla y coger el septeto contrato para la Columbia que entonces cambiaba su sistema de grabación del sistema acústico por el sistema eléctrico redondean cuando vienen para acá y quieren meter otra voz más prima ya para reforzar el septeto habanero cuando esto se está produciendo en el septeto nacional meten a Abelardo Barroso un chofer de taxi que en un día cualquiera va tarareando una canción en su taxi en su timón lo escuchan y falta un cantante un día de estos y lo meten a cantar y resulta todo un éxito y así surge Barroso uno de los cantantes soneros y más populares que ha tenido Cuba Abelardo Barroso el sonido de Abelardo sigue el nacional no solamente lo acompaña ya la fortaleza del trabuco que es el septeto sino también con esto va la producción sonera magnífica resuelta poco rutinaria sino más elaborada de Ignacio Piñeiro ya a partir de Ignacio Piñeiro los otros compositores de son tienen que hacer el son con la misma responsabilidad que Ignacio Piñeiro ya se acaban los cuatro compasitos de para gozar hay que tener de lo que tengo yo para gozar de esta cosita breve de estos testigos esta cosa de coger una cancioncita y después meterle un montonito y para el carajo la vela ya se termina eso ya hay que ponerse a trabajar y eso sucede en el septeto habanero ya se empiezan a hacer buenas cosas para el septeto habanero también y ellos llevan la voz cantante en todo este proceso a partir de 1925 hasta que desaparecen ambos decíamos que en ese año también se crea el septeto de Fernando Collazo además de la importancia de musical o más que la importancia musical buena de Fernando Collazo con su septeto Cuba donde también ya las voces van definidas va Collazo que viene de la trova que toca muy bien la guitarra lleva a Enrique González que también canta muy bien que viene de la trova de cantar con Miguel Sabaya de tener un buen tercero y tener a Marino nada más y nada más y nada menos que a Marino de Bongocero y Vilarta como bajista al lugar pues alquilaban un fotingo y este fotingo lo llevaban que era la máquina de la época Fernando Collazo ya compra un piscicorre para su septeto Cuba o sea hay un cambio hay un aporte hay una significativa importancia social en el medio musical dada por Fernando Collazo en el desarrollo en todas las esferas del son este septeto Cuba viaja a Estados Unidos a tocar graba y es el primer septeto que logra tener una hora fija más de un año en una emisora en una emisora de radio el que inicia ese septeto habanero pero como novedad de la inauguración de la radio en Cuba en 1922 que se hizo en 1922 y ya en el 24 comienzan a tocar ellos pero como un problema novedoso de la radio y no como un problema del son o del septeto habanero esa es en síntesis la respuesta a esa pregunta que me hiciste haciendo un paréntesis en el desarrollo del discurso que venías elaborando nombraste a bienvenido Julián Gutiérrez tú tienes algún conocimiento de cómo es el proceso de creación de convergencia sí convergencia es de la década finales de la década del 30 ya aparece entonces bienvenido Julián Gutiérrez es toda una personalidad de la música cubana ya en esa época ya no se utilizan los septetos ya en esa época está el conjunto ¿verdad? que después hablaremos de su novela ya bienvenido Julián Gutiérrez tiene ya hizo Huerfanito ya hizo Donde va Chichí y toda una serie de títulos cobarde no ya lo hizo para esa época o sea ya es bienvenido Julián Gutiérrez cuando se hace convergencia bienvenido Gustava en esa época como todos los demás compositores de hacer trabajos a dos manos a cuatro manos ¿verdad? entre dos compositores bienvenido Julián Gutiérrez practicó las dos formas él ponía música en esos casos ponía música o ponía texto no es el caso como algunos binomios que siempre se caracterizaron porque uno invariablemente ponía texto y el otro invariablemente ponía la música bienvenido era tan versátil que practicó las dos formas e hizo el texto de convergencia convergencia he sacado a la misma persona el texto y a la misma persona al que le sacó cobarde no tú me vas a perdonar me vas a disculpar el que yo no te dé detalles de las personas y detalles de los hechos porque coincide que un hijo de bienvenido Julián Gutiérrez es íntimo amigo mío y esta persona es la mamá de bienvenido es la mamá de este de bienvenido precisamente se llama él el hijo ¿prende? y ahí hubieron algunas cuestiones que después posteriormente dio con esta cosa pública de bienvenido cuando fue sorprendido introduciéndose por el ano objetos clave y esas cosas objetos duros ¿comprende? y que esto fue muy fue público se hizo público como aquellas cosas que aquí de cualquier de este tipo de cosas pues se hacía pública y eso quedó marcado llevó ya con los años llevó a la tumba al pobre bienvenido y esta cosa del hijo no quiero ser yo precisamente que soy su amigo en que de detalle de estas cosas de estos amores de él con su mamá que trajo esta cosa pero sí creo no dañar la amistad mía y de él en decirte que es la misma persona la que la de la letra de convergencia y la de la letra de cobarde no tú conoces el bolero son cobarde no no me acuerdo mucho cobarde no mil veces no no, no, no que sin ti cobarde yo que al mundo di lo poco mucho que talía cobarde no mil veces no no es cobardía es el corazón del hombre la corazón es a la misma persona la madre de sus hijos a la que él le hizo la letra convergencia pero poco antes de la muerte de bienvenido Julián Gutiérrez nosotros hablábamos mucho yo lo conocí personalmente en 1955 cuando la orquesta sensación con Barroso le grabó nuevamente el huerfanito y me recuerdo que la primera pregunta que yo le hice a bienvenido fue bienvenido que cuantos años tiene el huerfanito y me dijo es del año 1925 fue en la calle de las COVID que nos conocimos con aquella voz ronca que él tenía respetuoso y cariñoso ya se le había dado aquel escándalo a él que lo hizo sufrir mucho y ya para los años 60 ya estaba muy enfermo muy avanzada edad incluso donde le daba deseo de orinar orinaba sin ya darse cuenta de nada y sin ninguna intención maligna de ofender y sencillamente se viraba para la pared y orinaba y para el carajo delante de cualquiera ya estaba muy viejo bienvenido y hablamos mucho lo conocí personal y me dio este detalle de cuanto convergencia él no pudo bienvenido hace el texto que es un texto tremendo para la época como todas las cosas de bienvenido de sus textos pero bienvenido me dijo que no encontraba de pasarse días meses el tema en la guitarra para poder musicalizar aquellos versos que fueron su intención hacerlo él solo porque era propósito de él ya presentarle ese texto públicamente que lo conociera todo el mundo que la gente conociera que pasó a través de ese texto con esta señora pero me decía no lo encontré nunca nunca me vinieron posteriormente hice canciones hice boleros y sones de la misma importancia de la misma envergadura y fácilmente me brotaba el tema pero ese no entonces se tuvo vamos a buscar una palabra que él la misma palabra vamos a decirte la misma palabra que él empleó me dijo me tuve que inyuntar con Rapindey con Marcelino Guerra que es el autor de la música de Convergencia o sea Convergencia es de Bienvenido Julián Gutiérrez y de Marcelino Guerra Rapindey el primero del texto y el otro de la música en la calle de las Coín existe un solarcito todavía está ahí donde para esa fecha vivía Rapindey Velascoín entre Laguna y Ánima y allí acudía Bienvenido Julián Gutiérrez dos o tres veces en una o dos semanas para cuadrar toda la música que este Rapindey le puso a Convergencia a Convergencia Convergencia cuando salió fue un éxito lo cantaron todos los cantantes y quedó como una de las obras ya del año ya del año 30 y pico 40 que forma lo que pudiera ser la gran selección de selecciones la gran antología de la música cubana Convergencia el primero el primero que la grabó fue Arsenio Rodríguez el primero que la cantó en el grupo fue Arsenio fue Cuní pero cuando se fue eso a grabar ya Cuní no estaba en Cuba que fue la primera vez que Cuní pasa a Nueva York y hay que grabar el número y lo graba Skull en esa grabación en esa por esa época se graban dos versiones dos números de bienvenido uno anterior a Convergencia que se llama Los Tres Juanes Virgen que los Tres Juanes apareciste desatando la furia del elemento a la caridad del cobre no se lo has oído en ese long plane que grabó en el año 57 Miguelito Cuní de toda la obra de bienvenido rojo afuera que tiene dos gongobes y que por allá por Venezuela se ha grabado mucho y que se conoce mucho por allá de allá donde Oscar de León y Vladimir cogen Convergencia que la hacen famosa y por allá por donde lo oye Pablito que lo trae para acá y da otro buen palo otro hit nuevamente con él y Miguelito Cuní vuelve a retomarlo y lo vuelve a cantar aquí otra vez y lo lleva a Europa antes de morirse Cuní fue a Europa y allá cantó Convergencia entonces fue el conjunto de Axénio que lo grabaron y después ya todos los grupos de la época lo tenían en su repertorio y lo grabaron hombres y mujeres eso es lo que yo sé sobre Convergencia sobre Convergencia es a la misma persona a la que se le sacó cobarde o no mujer madre de los hijos bienvenido Jesús mira otra pregunta que se me viene así a la mente estando el son y el danzón en su momento más eclosivo como se da ese fenómeno de conjugación entre el danzón y el son bueno ahí sucede primero la cosa sucede al revés el danzón y el son se conjuntan después que el son desde el punto de vista de lo novedoso de lo rico de lo sabroso y de lo económico desplaza el danzón ya del año 27 ya viene el danzón en baja no por el danzón sino por un problema económico las orquestas entonces son de 12 y 13 músicos el sexteto es de 6 en la orquesta pues te encuentras todo el mundo sentado tocando lo mismo y como decían los guajiros entonces ay esta música no tiene letra le preguntaban cuando iban a tocar al interior del país a muchos músicos de la época me decían muchachos llegábamos a tocar danzón y el grado con la orquesta a tocar y los guajiros preguntaban oye usted no dice letra esto no tiene letra y se reflejía en el son son ya era era lo que yo te decía anteriormente en otras preguntas que me hicieron ya se bailaba y se miraba al mismo tiempo ¿verdad? se miraba y se miraba al mismo tiempo esta cosa cosa estática de 15 gente o 14 gente sentada vestido sin ninguna uniformidad tocando al grado de ese teto gente joven bien parecida cantando hablando con el público diciendo cosas nuevas recogiendo el dicharacho el habla popular de la época llevándole el son esa cosa es novedoso ya para el 27 ya hay crisis económica se sigue haciendo danzón merma las orquestas de danzón se queda Romeo llevando la voz cantante la orquesta gris se queda el viejo José Belén se queda en pocas orquestas de carácter nacional en ese momento el caño no había salido no el caño en ese momento es flautista de la gris y de Romeo el caño es un músico que en ese entonces surge joven pero que salva al danzón lo salva la introducción en la orquesta del danzón el surgimiento del danzón que no es nada más el fenómeno se da en que se empiezan a cantar boleros con introducción de danzón el primer danzón rompiendo la rutina etcétera que introduce al cantante ya están de tete a tete y se sigue aprovechando para tocar el danzón entonces el danzón este es posterior al danzón anterior anterior es posterior al danzón posterior posterior al danzón pero anterior a lo que pudiéramos llamar la segunda etapa de la popularidad de la popularidad del danzón eso o sea el danzón este surge cuando el danzón está en el suelo ¿verdad? pero surge dentro de la orquesta dentro de la charanga dentro de la orquesta que ejecuta el danzón es una orquesta danzonera la que saca en matanzas el danzón y comienza la época del danzón Fernando Coyazo que hasta ese entonces tiene su seteto Cuba deja el seteto Cuba y arranca para el danzón ya está cantando al frente de una orquesta ya no es un setético cualquiera por muy bueno que sea pero es un seteto ya aquí hay instrumentos ya aquí hay un sentido de orquestación aunque no se escriba pero ya se hace algo Fernando Coyazo la abandona Barroso abandona al nacional porque ya para ese entonces saltó del nacional del habanero para el nacional también se mete para el danzón y varios cantantes más como José Dito Fernández Miguelito García etc Eniceto Díaz Eniceto Díaz es el creador de la soneta tiene una orquestica en la ciudad de Matanza donde si aquí en La Habana ya quedan tres o cuatro orquestas interpretando el son en Matanza no había nada para nadie y los grupos de son de aquí de La Habana llegaban allá y arrasaban la sonora matancera para hacerse fuerte ya para esa época 27 o 28 está en La Habana no está en Matanza porque allá es chiquito el medio está para La Habana y entonces crea el danzón esto ayuda desde el punto de vista de la sociología de la música cubana a dos cosas refuerza los cimientos débiles del danzón en cuanto a popularidad referimos lo levanta desde el punto de vista social hay un cambio significativamente importante que es la introducción del cantante en una orquesta y va a dar pie para que ya elementos del son comiencen por los distintos compositores de danzón a desarrollar la idea inicial en 1911 de José Bufé de la introducción de un motivo de son en un danzón esta idea inicial que abre una nueva brecha dentro del danzón se va sosteniendo ahí se va sosteniendo se va sosteniendo pero a la llegada del danzón coge fuerza coge fuerza ya por ese entonces comienza un flautista que retoma el estilo interpretativo del legendario moro los floreos los coge Castillito ya los trae al caño jovencito comienza dentro de la gris a hacer esas cosas dentro de Romeo a hacer esas cosas dentro del campo ortodoxo del danzón pudiéramos decir y le comienza a trabajar los compositores en eso así llegamos a 1935 y ya viene un cambio de desarrollo importantísimo se crea el septeto carabina de hace un grupo de buenos soneros ya en el 37 el habanero están las últimas el septeto nacional ya en el 37 su dueño lo abandonó Lázaro el trompeta es el que se queda con él le dan una inyección importante al septeto nacional porque ya entra primero Bienvenido Granda se esfuerza como cantante nuevamente se va Bienvenido Granda en unos mesesitos poquito de ahí que está ahí nada más y entra nada más y nada menos que Alfredito Valdés de cantante uno de los cantantes más grandes que tiene Cuba 37 ese teto nacional sale del marco estilístico tradicional y ya se pone para el son que en ese momento se está haciendo la época junto con Alfredito meten a la mejor voz segunda que se dio entonces que supera a la voz segunda tradicional de la trova y del son y crea una escuela de hacer voz segunda que es Rapping Day donde se vino guerra hay un disco que se llama Habana y no sé qué más que es la muestra de lo que te puedo decir y suavecito o sea integraban esos dos monstruos pudiéramos decirle así esos dos barras para cantando en el nuevo estilo de cantar son resulta igual lo mismo que resultó cuando entraron Bienvenido y Juan de la Cruz aquello en aquel estilo y esto en este estilo se acabó el mundo ahí están los mismos cantando esas dos gentes si no es que surge a contrapelo de eso el seteto carabina de la C que las carabinas son cinco pero bueno aquí metieron una más que en un seteto pero la carabina de la C que rompe y el único que se queda haciéndole frente y duramente es el seteto nacional ya el seteto nacional tiene entonces de bongocero abuelo ya no está marino ya no está el chino ya hay una nueva forma de tocar bongó ya aquí se toca martillo martillo introducido por Agustín Gutiérrez manana que lo trae de oriente para el habanero en los años 25 26 que va a estar sumido con él que es esto que no molestaba a las hoces acompañaba perfectamente y cuando entraba el coro entonces había que oír a los hongos ya que el estilo era el floreo ya que el estilo impuesto por el chino que era de golpetazo sabroso en el rico arriba de la hoz y arriba de todo el mundo eso quedó Agustín Gutiérrez introduce eso en pleno habanero ese golpe golpe que después coge Tata Winnes y lo introduce en la tumbadora en los años 50 dentro de la orquesta de Fajardo y Subendrino que era una orquesta sonera entonces cuando está el ceteto carabina de hace ya el ceteto empieza el conjunto instrumental comienza a cambiar y los compositores comienzan a desarrollarse y hay cosas tremendas bienvenido Julián Gutiérrez se mantiene al frente como creador el mulatón Oscar López el de Citiera Mañún Gortí Rafael Gortí que de Sauniada Blanco Leonard el propio Trapindey y entra en escena un personaje tremendo estamos en el año 38 Arsenio Rodríguez o Arsenio Travieso que es su verdadero nombre y crea un ceteto que se llamaba El Miramar todos estos cetetos son de la nueva forma de son de la nueva forma de tocar de interpretar la nueva creación sonera Ignacio Piñeiro se mantiene como el creador de aquella cosa límica poética del son tradicional pero ya estamos en 38 y ya su producción no es no corresponde a esta etapa del danzón ya Ignacio Piñeiro es todo un consagrado nacional e internacionalmente ya sus temas de son son cogidos por Mejul y cogidos por varios compositores contemporáneos de la música sinfónica y son llevados a la música sinfónica o sea ya es un consagrado ya está en la albañilería vuelve a su oficio de la albañilería para ganarse la vida pero desde el punto de vista de la creación y que tal de la creación y de la interpretación sonera es todo un consagrado es todo un consagrado sigue la etapa de desarrollo en ese mismo año 38 y se crea una ruptura entre el personal de ese peto de Boloña que para eso para ese entonces todavía existe y un grupo de músicos de ese septeto se va con Tata Gutiérrez al frente y crean un septeto que ahorita te digo su nombre ahí en ese septeto junto con él se va un músico un cantante que era su voz segunda que ya se había consagrado en una gira entre México y Venezuela que es la primera vez que va un grupo de son a Venezuela y que no es como dicen allá los que se ocupan de hacer historia de la música cubana que fueron los trovadores cubanos del 35 de Mañón Gortí que son los primeros que llegan en el son allá hay un tal Johnny Rodríguez que está acá cantaba con o canta con pan con salsa con pan con queso este y da esa información puede ser que razón de tiempo pues se la da al flaco por razones de tiempo quizás se lo habrá olvidado o no tiene o no tenía la información del grupo de de Boloña anterior al 35 Val Boloña Val Boloña y viene para acá con este cantante Vega una venezolana que se casa con este cantante ellos van a Colombia después van a Venezuela de Venezuela regresan a Estados Unidos y de ahí vienen para acá la venezolana estuvo aquí como hasta los años 46 o 47 se llevó una parte de sus hijos que tuvo aquí con él otras quedaron aquí con su papá y ella regresó allá esto yo lo explico en mi libro del son Vega este Vega que era un tremendo segundo señor cantante pues es de lo que se va junto con el grupo de Tata Gutiérrez este grupo de Tata Gutiérrez ya es el primero que introduce en el repertorio de los septetos o grupos septetos o grupos soneros porque a veces tenían hasta ocho y se seguían llamando septetos los grupos de son de esa época ya el repertorio se va poniendo se ha puesto fuerte y se introducen nuevas formas de canto y una de ellas la introduce este grupo mediante la voz y la invención de Tata Gutiérrez que son los cantos abacuá dentro del conjunto de son así como en el 26 y 27 Fernando Coyacho comienza a hacer los sones instrumentales a fin de bailar poner a bailar la gente suave y como era un solo grupito descansar las voces para no toda la noche estar cantando hacer sones instrumentales pues este introduce los cantos sonoros abacuá ya que él pertenecía a la sociedad secreta abacuá y precisamente su función como dignatario en eso era de Moroá Yuanza que es el que canta pues cantaba maravillosamente bien e introdujo esos cantares dentro del repertorio sonero para la época estamos en el año 39 y sale el septeto Belén sale el septeto hispano-cubano El Miramarta en esa época también El Miramarta en esa época pero no puede económicamente enfrentarse o sea al mundo económico al mundo comercial está copado por esta gente el nacional que tiene nombre y tiene ese traduco aunque ya está viviendo lo último pero está viviendo lo último con fortaleza a Tata a la carabina El Miramar tiene que meterse en la academia esporantiana de Sanjay Velasco Allí su dueño Regueira se aburre y le deja el septeto se lo regala al señor Rodríguez esa es hasta esa época la pregunta que tú me hiciste Ok retomando esa parte final que tú dices me interesaría conocer cómo nace luego que Arsenio se queda con el septeto Miramar cómo Tomás forma esa producción musical de Rodríguez Bien entonces la atmósfera sonera en ese en ese medio ya desde el punto de vista musical ya es fuerte porque ya los danzones que están sonando por eso yo te decía que aquí es el revés no se entrelazaron primero y señaron después no 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 hubo una ruptura primero entre ellos dos uno venció al otro y después los autores porque recuérdate que el son se crea ciflando se crea acompañándose cualquiera la guitarra el danzón no ya el danzón hay que ser músico para crearlo y como forma abierta que es pues admite como admitió a la trova en su parte de violín como admitió la creación el impulso sonero que le daba a Ufe pues estaba abierto el campo para que en esta época ya es del son pues se le introduzca los elementos ya definidos del danzón ya Orestes López no se está conformando con los danzones que hace ya los cantos que meten la última parte de los danzones son cantos de ocho con pase ya pone a la flauta a cantar dieciséis que le responda con dieciséis en vez de como se hacía antes un canto de cuatro con una un responso de ocho por parte de la flauta cuatro nuevamente y los dos juntos para finalizar ya Orestes López empieza a romper con el danzón tradicional aunque la forma tradicional del danzón en ese mismo momento treinta y cinco treinta y ocho en ese espacio de tiempo el danzón recibe un impulso sabroso rico producto de que tiene en la orquesta que le interpreta a un cantante que es el auge en Cuba del tango la orquesta gris se adueña de eso con todo derecho porque es una señora orquesta tiene una pluma que la respalda que es la pluma del director Armando Valdés y tiene dos cantantes uno primero y el otro después que son dos figuras de los cantantes de la charanga Fernando Coyazo y Luisito Valdés Luisito Valdés muere al nacer enferma y en plena popularidad se muere ya para ese entonces murió un cantante que era muy malo pero fue muy famoso que se llamó Quevedo pero queda Fernando Coyazo que muere en el 39 pero del 37 al 39 crea una orquesta que se llama La Maravilla del Siglo que es donde va a parar todo el personal que posteriormente te voy a decir que está en arcana ¿verdad? ya Orestes y Cachao su hermano comienzan a hacer última parte de danzones que no tiene que ver nada como decimos nosotros los charangueros con el danzón cerrado aquel danzón clásico todo eso ya la cosa está un poco libre y hay unos cantos muy sabrosones en la última ya se meten sones ya esa influencia de los abacuados en el son viene para el danzón jugando Ricardo Reverón hace una canción que se llama Iremo Maco Iremo ya todo esto se está produciendo en el desarrollo de la música del salón en el son y en el danzón 1900 finales del 39 está esta atmósfera que te digo sabrosona están las huarachas están la orquesta yajuan que tocan la música a la otra parte de la sociedad a la música blanca donde son músicos blancos nada más donde quieren tocar el jazz con esa orquesta pero no pueden hacerlo porque no son jazzistas y en definitiva tienen que montar danzones y montar zones y montar huarachas ya salió ya salió de un sexteto de barrio que se llamaba Los Jóvenes del Cayo creado en 1936 ya sale uno de sus fundadores Miguelito Valdés y pasa a formar parte de una de esa orquesta la conga está en Europa comercialmente comienza una música que le dan en llamar los afrocubanos se invade el mercado de esto Miguelito es un máximo expresión ya la canta también y sigue sucediendo o sucede esta cosa que vamos a decir del son 1939 se aburre este señor Arsenio sigue luchando con ese testigo llega a 1940 y Arsenio le da por introducir una trompeta más una voz más y ya que yo no se puede llamar septeto porque son más de siete un octeto no era lenguaje propio para esta cosa ya se usaban los octetos en la música clásica los nonetos igual tampoco era como decía el son y un décimo o diez gente tampoco lo vamos a llamarle conjunto y comenzó a llamarse conjunto y ahí comienzan los conjuntos tata tata gutierrez en su agrupación septeto rápidamente se convierte en conjunto la carabina de hace como son tan buenos se le va al primero de sus fundadores que es chapotín que se le va para el conjunto de tata el grupo que fundó Miguelito con Vargas los jóvenes del callo se convierte en el conjunto la sonora matancera que está metida que tiene trabajo que ocupa por inteligencia comercial en la alta sociedad el lugar de Fernando Collazo porque para entonces ya ha pasado octubre del 39 y ya Collazo lo mata se quedan al frente de ese negocio tocando en palacio y tocando en la alta sociedad ya la primera orquesta la maravilla del siglo que hace Fernando Collazo en 1936 para 1937 Arcaño le da el golpe de Estado le quita la orquesta a Fernando en una conspiración hay sus problemas por el nombre hay pistola alada se forman todo este rollo que se forman los clásicos pestados entre músicos después no pasa nada después son amigos y sale la maravilla de Arcaño unida a la maravilla del siglo 1937 con Arcaño con el 38 no pasa nada con Arcaño Arcaño sigue tocando el repertorio normal de esa época 39 exactamente igual la orquesta está sonando muy bien existe la maravilla del siglo también en su segunda etapa que se queda Juan Pablo Miranda con ella era entonces el director que sustituye a Arcaño siguen las dos maravillas la maravilla del siglo y la maravilla de Arcaño que era como el fin se llamaba y llega 1940 en que estamos se produce la creación de los conjuntos y Arcaño le cambia el nombre a la orquesta y se llama Arcaño y sus maravillas desaparece de la voz boca popular aunque sigue existiendo el grupo la carabina de hace y se queda solo la agrupación de Tata se fortalece la sonora matancera existe la gloria matancera que todavía existe los jazzbanes de la época y nace 1940 el conjunto de Arcaño y Rodríguez cuyo personal yo lo doy ahí en mi libro que tú debes tenerlo pero bueno entre otros estaba Arcaño como 3-0 el sexteto nacional quedó al campo ya no puede seguir y una de sus figuras duras Valdés sale a caminar y la voz segunda Rapindey de ahí viene a fundar el conjunto de Arsenio Rodríguez está Cunilla en La Habana que empieza a cantar a dos bandas con Arcaño y con Arsenio con Arcaño y con Arsenio está René Escul Lázaro Prieto y el bongocero que tenía el conjunto ya entonces un cabaret habanero que se llamaba Le Den Concer está Papakila que ya está tocando distinto a todo el mundo ya ni toca Martillo que era lo último ni toca lo primero tampoco y está tocando lo que le da su gana bien tocado bien afinado y con unas ideas rítmicas tremendas en la última parte y con un sentido estético tremendo para el acompañamiento y comienza a escucharse por primera vez en el toque de bongoc ese martillo ese seco atrapaca disculpa caca esa cosa atrás comienza con este señor Papakila que es su introductor ese fraseo suave rico determinante conductor desde el punto de vista rítmico de los bongocos y Arsenio lo va a buscar personalmente según me dijo en Bayamo estando tocando yo el violonchelo de la orquesta siglo XX y él con el conjunto típico habanero entonces Papakila año 74 75 que estamos en un hotel de Bayamo y yo empiezo a preguntarle esta cosa a Papakila y me dice eso me dice él me fue a buscar personalmente y yo tocaba entonces allí con un grupo que era de un primo de Arsenio que se llamaba Jacinto School y viene y se va de allí y viene con Arsenio Arsenio comienza a trabajar ya empiezan a sonar aquellas dos trompetas en 1941 comienza la grabación y graban que entonces ya está con el grupo El Pirulero El Pirulero no vuelve más ta tira la la eso graban eso con el el resultado sonoro con el sonido Arsenio de la época todavía influido por todo aquello que existía etcétera sin ninguna instrumentación escrita etcétera se hace esta música Arcaño Arsenio comienza a desarrollarse comienza a tomar nombre y ya para 1942 se une a Arcaño en negocios ya viene el monopolio ya viene la barrera ya viene el negocio en grande si no somos nosotros no toca a nadie cuando no hayan baile lo hacemos nosotros lo promovemos nosotros lo organizamos nosotros y también somos promotores de baile y damos baile lo mismo tocamos para ello para ello necesitaban un conjuntico que le hiciera la tercera y fueron a buscar a una charanguita charanguita de mala muerte que siempre fue la orquesta melodía del 40 que era una charanguita de mala muerte y que comercialmente le convenía meterse en el trío y surgieron los llamados tres grandes desde el punto de vista comercial si ibas a buscar a Arcaño te preguntaba quién es el conjunto que va tú le decías va a la Sonora Matancera va a el Jóvenes del Cayo y te decías yo no voy y cuando te decía yo no voy ya la fiesta se caía porque Arcaño era el de la popularidad tú decías no chico no no te decías no vamos a llevarse y Arcaño cuando tú se lo preguntabas el lugar Arcaño te decía que Arcaño cuando Arcaño tú le preguntabas ¿qué otra charanga va? tú le decías la de Joséito Valdés la ideal te decía yo no voy coño pero por qué yo no voy bueno sabes cuál tú quieres no vamos a llevar a la melodía del 40 ya tú sabes Arcaño cogía la melodía del 40 y le entraba la patada arriba de la tarifa ¿no? Arcaño cogía a los Jóvenes del Cayo y acababa con ellos a cualquier conjunto como el caso de un conjunto que surge en esa época 43-44 que se llama conjunto casino muy bueno ya para tocar son de blanco son más suaves son en la sociedad de blanco que no permitían el tamboreo eso y esa cosa tan fuerte ¿no? ese baile de negro no lo permitía y entonces pues el casino le tocaba y el casino se hizo popular y Arsenio estaba loco por tropezarse con ellos arriba de una tarima para hacerlo triza hasta que un día viene un contratante le dice a Arsenio para que tú vayas a una fiesta al artístico cultural de regla y Arsenio preguntó ¿quiénes son los otros grupos que van? y dentro de ellos le dijo al caño y entonces le dijo le dijo y el conjunto casino y Arsenio que era ciego se viró para el fondo de la casa que estaba su mujer y le dijo Aurora ya lo cogimos la gana que tenía de tropezar con esa gente y fue verdad cierto cuando tropezaron esa gente no abrió la tanda Arsenio y ya después que tocaba Arsenio me dio a ir a lavar hasta que no volvía a tocar Arsenio lo hizo leña allí que esa gente ya no pidieron auxilio pero sencillamente entonces ellos eran los que decían va Arsenio y yo no voy y ya no dijeron si no estaba en el baile entonces esa época 40 ya comienza a verse aquella cosa que te dije de los elementos del son introducido en la forma musical danzón que comienza en el año 11 con José Urfé que hace el primer aporte significativo sonero a la estructura del danzón que viene caminando y llega hasta los años 40 y queda desarrollado entonces por Israel López Casado por su hermano Macho López por Luis Carrillo y otros compositores de la época donde ya en la última parte del danzón Enrique Jorrín después surge Félix Reina después está Pedrito Hernández y por último para allá que se desbordara la palangana Antonio Sánchez Musiquita con un danzón que se llamó Por un Cerro mejor Empieza empieza esta playa de danzónero a escribirle esa cosa que después se llamó Nuevo Ritmo a la Orquesta de Arcaño y ya los bailadores se ven libres en la última parte además de escuchar grandes obras lo mismo originales que de la música de concierto en la parte violín del danzón aquello que sucedió con los inicios del sexteto y los bailadores que los bailadores se ponen a escuchar y a ver mientras están bailando aquello que surge con la introducción del danzón el bombín de Barreto y el son dentro del son que comienza a darle libertad a los bailadores en cuanto a la coreografía de la última parte se repite ahora en un grado alto de desarrollo en el nuevo ritmo que le decían a la cosa de Arcaño que no era otra cuestión que la introducción del son desarrollada la iniciativa de José Urfé recreada la iniciativa de José Urfé en estos nuevos razones por esta gente o sea si no surge primeramente en 1911 este fenómeno con el bombín de Barreto no se puede hacer los López no empiezan a experimentar por los años veintipico y treinta Armando Valdestorre tampoco puede hacer nada si no existe Urfé no puede llegar a ese punto del danzón y comienza a hacerse danzón ya para 1941 o 1942 ya el son que se está haciendo requiere que se solidifique la base rítmica del conjunto y Arsenio introduce la tumbadora en el grupo aunque ya la tumbadora experimentalmente en el año 1939 en un setetico de barrio que se llamó el seteto afrocubano que era de Santo Ramírez este Santo Ramírez la introduce en algunos momentos del son porque el afrocubano tocaba son tocaba rumba tocaba música abacuada tocaba son etcétera y este Santo Ramírez el niño hace algunos intentos pero bueno el niño no era músico técnico introduce pero bueno sale y nadie se da cuenta pero existe la primicia de ese intento ya al caño Arsenio la dispara en el 42 ya perfectamente definido con una marcha simple con tumbadora de candela que limita todavía más la posibilidad del tambor porque con la llave puede sacarle dos, tres, cuatro sonidos con los golpes pues ya con con la candela sin llave no porque fácilmente esta perdía siempre la afinación tenía que llevar reverbero y en una pieza y otra tenía que repasarle la la tensión al al parche de la tumbadora lo hace con el Kiki al caño ve esto lo ve todo el mundo en esa época algunos conjuntos la pone pero esto entusiasmó mucho a Arsenio y a Kiki que era el que hacía la bobería que para entonces hacía que ya era mucho y surge en 1942 también un conjunto musical que dura tres años que es el conjunto de Chano Pozo se llama el conjunto azul de Chano Pozo que ya de manera abierta sabrosa rica bien hecha introduce el toque santo en el repertorio de este tipo de agrupación en el conjunto refuerza la cosa de la vacua la cultiva y la recrea y mete la conga dentro de ese grupo de ese tipo de agrupación dentro de ese tipo de repertorio y como él era conguero él tocaba conga pues la tocaba él en su conjunto se lleva a los mejores entonces de esa época el trompeta y director era Felicia Potín y aparece entonces el conjunto azul y está este fenómeno pero el conjunto azul es un fenómeno más que tocar en los bailes es un fenómeno de radio porque está en la radioemisora primera del país que era la RHC cadena azul entonces la popularidad la adquiere a través de la radioemisora sigue desarrollando el lanzón como te decía anteriormente ya los compositores no solamente van a crear partes originales como los López que crean varias muchas partes originales Feli Raymond con su Silver Moon con su Angoa sino que se llega también el de Antonio Musiquita Sánchez que crea por un cerro mejor sino que ya esta gente atendiendo al alto nivel profesional ese alto nivel profesional dado por el conjunto de músicos que integra la orquesta de Arcaña músico de primera línea todo tenía dos que tocaban en la sinfónica en la filamónica ya por ahí cachao garocho todo era gente de primera línea tocando gente que tocaba música que se conocía su instrumento atendiendo a esta orquesta estos compositores con Pedrito y el propio Musiquito al frente que fueron integrantes como se pueden ver allí en aquel cuadro de la orquesta comienzan a volar alto haciendo los tríos del violín de los canzones de grandes obras de la literatura musical universal como concierto de Valsovia preludio en mi memoria la grandes obra de los clásicos el de Chalkovsky el de Beethoven todos los sometidos ahí se se da en esta línea de trabajo se incorpora un danzonero que viene de atrás pero que su campo de acción de en la música era su campo de acción era más amplio que el de estos músicos que estaban ahí que es el de José Esteban Ufé hijo de José Ufé hermano de Odilio que en esa onda en ese estilo de hacer de las grandes obras perfectas orquestaciones para la orquesta radiofónica y para la orquesta charanga de Arcaña sorprende a todos con un danzón hecho con el concierto de este holandés concierto para piano que le puso el nombre de una hija María Eugenia que tomó un concierto del gran músico holandés del siglo XIX así viene desarrollándose todo el proceso del son y del danzón en el danzón sigue Arsenio videreando junto al caño se baten algunas veces por susistir y otras en retirada la orquesta de Cheo Belén que ya había perdido al cantante que le dio fama a Quevedo está la orquesta de Romeo que es la que mantiene con toda su bandera en alto el danzón tradicional está en pleno apogeo y con público y toca mucho la orquesta gris de Armando Valdetorre está la orquesta ideal que era muy buena orquesta pero por estas razones comerciales que te digo no puede comer o come poco está la orquesta de Majito la melodía del 40 está la orquesta de Caño grabando grabando para la Víctor tocando todas las fiestas promoviendo fiestas en cuanto a los conjuntos está la orquesta de Belisario que es la contrapartida comercial comercial de Arcaño porque Arcaño no toca en la sociedad de Blanco muy poca sociedad de Blanco de alta la sociedad de Blanco del interior sí pero de aquí de La Habana muy poco porque el repertorio es muy fuerte es muy negro es muy danzón fuerte muy rico y ellos no están para eso y se dedica Belisario López a hacer los danzones de la película norteamericana